Sin duda alguna, el nombre de Antonio Sandres constantemente está rodeado de controversia y esta vez no fue la excepción. Recientemente, el crítico de moda fue invitado a un podcast que dirige Denis Andino, donde habló de diversas polémicas y su trayectoria en medios y redes sociales. El ambiente en la entrevista cambió cuando el esposo de Ariela Cáceres le consultó a Sandres sobre cómo lucía su atuendo de ese momento y la respuesta del influencer de moda sorprendió a muchos. Su mejor look fue cuando usted se casó, se miraba guapísimo, es un mango, lo que pasa es que Ariela se lo chupó, inició diciendo Sandres. También se refirió a este atuendo en tono gris con detalles amarillos que utilizó Denis el día de su boda con Ariela. En ese tiempo no había hombres guapos en la tele, usted sí, pero los demás no habían, añadió Sandres, asegurando que Denis Andino fue el hombre más guapo de la televisión en Honduras. Ante los halagos de Antonio Sandres, Denis Andino se sonrió luciendo al mismo tiempo un poco nervioso. Hasta el momento la periodista Ariela Cáceres, con quien Antonio Sandres recientemente protagonizó una polémica, no se ha pronunciado al respecto. Sobre su escándalo con Cáceres, Andres respondió que los dos monetizaron muy bien, por lo que todo está tranquilo entre ambos.